No, 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 estoy feliz, contenta, porque mi hija, sí, ahí viene a ver. Mi hija querida, tan bella, igualita a mí. Yo tengo que hablar con usted y con papi, algo urgente. ¿Tú quieres que yo llame a tu padre? Amor, padre, acá, papi. A mí me sale a veces un airecito. Hola, mi niña. ¿Qué te pasa, mi bebé? Yo tengo que hablar con ustedes dos, sentémonos. No me digas que tú quieres jugar como jugábamos cuando niños. Yo sé que tú eres muy celoso conmigo, pero... Bueno, mami, somos celosos, yo te llevo todos los días a la universidad para que no te lleve nadie, te llevo yo, ¿no? Tengo novio. ¿Cómo? Sí. Tienes novio y tú lo dices así, tan manso así. Ay, sí. Y, 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 pero mi niña, dime una cosa. ¿En la universidad lo conseguiste? Sí, en la universidad, claro. Bueno, espérate un momento, la muchacha... Una niña tan decente. Sí, no decente, pero tú sabes que la mujer decente también hace... Sí, mira, pero como es en la universidad y ella estudia arquitectura en la universidad, a lo mejor es un ingeniero arquitecto. Ojalá, que también esté de término. Sí. Él, él es un muchacho muy bueno, con muchas ganas de salir adelante. Qué bueno. Y lo conseguiste en la universidad. Sí, en la universidad. Tiene que ser ingeniero arquitecto, ¿seguro? Sí, ingeniero arquitecto, sí. Como tú estudias arquitectura, mi vida. Ay, qué bueno que lo conseguiste en la universidad. Mire, ese hombre tiene unas ganas de salir de la pobreza. Gracias a Dios... Lo de las ganas, dile que las controle. Sí, eso mismo. Gracias a Dios que es ese tipo de ganas que tiene, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno, muy bueno, muchacho. Sí, bueno, muy bien. Él viene por acá. Y tú lo, tú lo invitaste a conocernos. Ay, él está al llegar... Ay, mi hija mía, pero oye lo que te voy a decir. Ten cuidado, métete en amores con él, siempre de la boca para arriba. Nunca de la boca para abajo, oye. ¿Pero por qué tú le dices eso? Coño, ¿por qué qué va a hacer? Es que tengo miedo que me las... ¿Qué tiene que probar? ¿Y si me las sonsacan? No, y es muy inteligente para que las sonsacan de esa manera. Pero mami me planificó hace diez años ya. ¡Diablo! Sí, yo lo sé. ¿Qué? Ya tu padre gano que lo ha planteado con la planificación. No, no escucha nada, no escucha nada. Mira, mira, mira. Esa que tuve ahí tu madre. Ahí viene. Ay. ¿Es él? Sí, trátenlo. Llámenme, llámenme. 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 Quero creer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole amor! ¡Arre! ¡Arre ya! ¡Arre ya! ¡Ey! ¡Dios mío! No, dale, dale, no! No me digas que tiene la raya Una pregunta futura sega se puede Es que no puede ser Amor Amor Ese es tu amor Vamos a bregar Padre Padre Bueno, bueno, bueno Tú no me habías dicho que la mamá estaba buena también Me cuse, me cuse, señor ¿Ya le dieron algo al muchacho? Dale algo para que se vaya de una vez Dale algo al joven ¿Qué querías? ¡Ese es mi novio! ¡Mira! 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 ¡Fuegro! ¡El hombre que yo amo sabe que lo amo! ¡Oye! No, a veces uno se equivoca A veces uno va a un sitio a buscar un mango Y lo que encuentra es una guanábana Pero no, pero no Ay, yo me enamoré de ese partido Está hablando mucho, yo no he empatillado ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Amor! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Deme un momento, joven Deme un momento Mucho gusto, déte el engue Si tú le diste la mano Él está pa' revolteándote ¿Qué voy a hacer? Pero... No, no, no ¡Ay, el poder de Dios! Espérate Espérate, espérate Ven acá, mi amor Denle un chance, joven Denle un chance Sí 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 Sí, no, no Estamos bien Pero mi niña Tú estudias arquitectura En la universidad ¿Y dónde tú conociste ese telengue? ¡En la universidad! Pero estaba construyendo algo ¡No! 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 Pero nena ¡Andelia! ¡No! ¡Pero pregúntele los planes que tiene conmigo! ¡Bebé! ¡Pero mi amor! ¡Mi niña! ¡Pero pregúntale! ¿Qué es lo que tú tienes abajo y qué es lo que tú tienes arriba? No, no, yo lo de arriba no sé, pero lo de abajo ¿Dónde tú tienes la cabeza? La cabeza La cabeza la pegó yo La cabeza la pegó yo Mayormente son de mi mamá de joye No, usted puede tirar ¿Cuáles son las intenciones? Joven ¿Cuáles son las intenciones suyas? Bueno, las intenciones... No hay que preguntar No hay que preguntar ¿Cuáles son sus planes con mi niña? ¿De verdad es? Ay... Sí ¡Ay diablo! ¡Para que me lo explico! ¿Cuáles son sus planes con la niña? Dios mío ¡Ay dios mío! 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 ¡Ai dios mío! ¡Ay dios mío! ¿Diversas de 보는 Voy a brigar con ella porque yo no quiero salir adelante, ¿verdad? Yo no quiero vivir en la pobreza siempre. Muy bien, bueno, mira, eso está bien. Es que yo dije, ella está estudiando. Tú el que estudias tienes futuro. Sí, claro. Si ella estudia y manda un trabajo bueno, ya vamos a vivir bien. O sea que usted está planificando su vida en base a los éxitos de ella. Pero ella es la que estudia malo, yo no debería guanar todavía. Yo trabajaba en un taller de mecánica y me botaron porque me robé un mofle. ¿Y está vendiendo manía en la universidad? Estoy vendiendo manía afuera, en San Cochado, en la universidad, en la UAC. Pero entonces, además de eso, ¿qué, mi niña? Además de eso, ¿qué usted pretende hacer? Casarme con ella. ¿Casarse con mi hija? No precio muy fuerte. ¿Y cómo usted se va a casar con nuestra hija? No, ya tenemos todo planeado porque tú sabes que la carajita hay que bregarle. Ya estamos rápidos con esa baina. ¿Pero usted tiene dinero? ¿Para hacer la boda? ¿Tiene? Es que esto no es dinero en la vida. Lo importante es los sentimientos y el corazón. Todo no es dinero porque él me lleva maíz todos los días a la aula. Como si fuera una gallina. Entonces, dígame una cosa. ¿Y cómo usted se va a casar con ella? Mira, por ejemplo, yo no tengo el dinero. Pero ya yo tengo una tía mía que se casó en el 82. Entonces, ese vestido está nuevecito. Ella me dijo, mi negro, mi negro, si tú te vas a casar de telengue, yo quiero que tú te pongas ese traje. Porque ese traje trae buena suerte. Ese traje se casó la tía mía, se casó mi mamá, se casó mi abuela. Entonces, el traje está planchadito, lo recito ya. Pero, señor, una boda no solamente es un vestido, hay gasto. Nos vamos a casar en el drink, ahí en Cretorrey. Por ejemplo, la mamá mía tiene una fondita ahí que ella vende comida. Melania, vende ahí abajo, se llama. Ella tiene una fondita donde vende comida. Me dijo, mi negro, cuando tú te vayas a casar, la comida va por mí. Yo te voy a regalar la comida, tú sabes. Porque ella compra los comedores económicos, la comida es a 15. Entonces, con eso, tú me entiendes, ya estamos organizando lo que la boda. Vamos a llegar a un final en esto. Y después que usted se case, ¿dónde usted va a llevar a vivir a mi hija? Bueno, a esta casa hay que hacerle un arreglito, pero nosotros no acomodamos, ya que usamos.